¿Qué pasa chavales? Soy Kuber y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy vamos a hablar de que David es mejor portero en Inazuma Eleven Origins. Así que vamos con el vídeo. Primero vamos a hablar de David Evans. Este portero tiene de técnicas mano celestial, manos infinitas, mano mágica y trimano celestial. Además, por aquí tenéis su modelo 3D y sus estadísticas al nivel máximo sin entrenar y sin objetos. Continuamos con David Evans de oro. Para conseguir a este portero os dejaré arriba a la derecha un vídeo donde os explico cómo conseguirlo. Este portero aprende mano celestial, manos infinitas, mano mágica y trimano celestial. Y por aquí tenéis su modelo 3D y sus estadísticas a nivel máximo sin entrenar y sin objetos. Continuamos con Zeta David. Que para conseguir a este portero debemos habernos pasado la historia principal. Y para buscarlo hay que hablar con Luke y que nos busque jugadores del Zeta Team. Y ahí os aparecerá. Este portero aprende de talento portero plus, mano celestial, mano mágica y llamas negras. La mano celestial y la mano mágica son diferentes y son de un color grisáceo. Bueno, por aquí tenéis su modelo 3D y sus estadísticas al nivel máximo sin entrenar y sin objetos. Y por último tenemos a Spooky David o David Evans Special Halloween. Este jugador solo se podía obtener ganando un sorteo en la cuenta de Twitter Inazuma Eleven Origins. Y se otorgó este jugador a solo 11 ganadores. Es decir, este jugador solo tiene en su room 11 personas. David Evans Special Halloween aprende mano celestial y mano mágica como atajo. Y de bloqueo, gravedad y de tiro, rastro divino. Y por aquí tenéis su modelo 3D y sus estadísticas al nivel máximo sin entrenar y sin objetos. Y por último quiero añadir que Adri Silver dijo el otro día en un directo... Adri, ¿se harán otro evento como el de Halloween? Sí, se van a hacer más eventos. Se van a hacer más eventos, no voy a decir cuándo ni cómo, pero se harán. Es decir, que puede ser que más adelante se añada más David Evans. Así que yo os traigo los actuales. Muchas gracias por ver el vídeo y me ayudaríais mucho si os dejáis un like y una suscripción. Adiós. Adiós.